¡Holís! Soy Coty, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal Hoy no hay mucha intro que hacer porque el video va a ser lo que están viendo en el título Si sos nuevo te invito a suscribirte, puedes dejarme un like, un comentario Y nada, súper agradecida de los que lo hacen siempre Estoy muy emocionada esta temporada Este va a ser el último video del año de outfits Como para despedir el año Van a ser outfits para Nochebuena, Navidad, Año Viejo y Año Nuevo Porque es como el día antes y el día después, digamos 24, 25, 31 y 1 de enero Espero que el año nuevo traiga muchas mejores cosas Que pases una hermosa Navidad y un hermoso año nuevo Si estás mal, puedas ponerle buena energía para este nuevo año Y con mente positiva esperar que todo lo bueno va a venir el año que viene Espero que disfrutes este video Van a ser ideas, la verdad es que yo usaría No tengo mucha ropa formal, desde ya digo, así que no van a ver vestidos guau Van a ser cosas bastante fáciles de conseguir O bastante comunes, pero porque bueno, es lo que tengo Y nada, espero que disfrutes el video Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron este hermoso top sin espalda? Pues bueno, es un vestido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.